Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Osito y hoy vamos con el informe semanal del día 23 de septiembre de 2018. Vamos con el repaso de una semana en la que no hemos tenido mucho movimiento, seguimos con todo en línea con lo que comentábamos la semana pasada en el informe anterior. Semana de transición total, los valores de cartera siguen comportándose de la misma manera, aceptaciones cerca de máximos históricos, comportamiento bastante sano, bastante bueno. Así que bueno, vamos a repasar el comportamiento de cada uno de los valores rápidamente porque seguimos con todo, como comento más o menos, como en la anterior semana. Y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que estamos viendo y de lo que puede que veamos de cara ya estos últimos 3 meses del año. Comenzamos con CVNA, CVNA esta semana ha bajado un 5,39%, sigue en la línea con las últimas 2-3 semanas, un poquito de volatilidad, un poquito ya más de indecisión, venía con bastante direccionalidad, sin embargo ahora parece que le ha entrado un poquito más esa volatilidad. No, sin embargo estamos encontrando un soporte bastante bueno que ha tomado en esta zona, está haciéndolo bastante bien, puede que estemos definiendo nuevos rangos para una nueva consolidación, no se sabe. Sin embargo es muy probable también que estemos esperando a ese toque de la media de 50 días que tenemos por aquí. Ya sabemos que esta media de 50 días, que es lo que vemos en ella, pues nos indica soporte institucional, si una vez tocada esta media volvemos a ver que entra demanda, que los institucionales siguen ahí apoyando el movimiento, confirmamos que estamos en el lado bueno de la oposición, pues obviamente probablemente tengamos el mismo comportamiento que vimos la anterior vez. Como tenemos aquí, tiró muy fuerte a máximos históricos, se alejó bastante de esta media y esperó a la media para tener nuevamente esta confirmación y tirar nuevamente con confianza a nuevos máximos históricos. Veremos si nos vemos en el mismo escenario en esta ocasión, si esperamos a por esa media de 52 semanas y seguimos tirando porque sin duda es un valor que aunque ha subido muchísimo, sigue teniendo muchísimo potencial y margen que recorrer por delante. Vamos con el siguiente valor que tenemos en cartera que es I3 Verticals. I3 Verticals esta semana ha bajado un 1, vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver, un 1,63%. Vamos a ver el gráfico en diario porque también es bastante interesante lo que podemos sacar. Tenemos que salimos de esta zona de IPO Base, este patrón de IPO Base hace relativamente poco. Tuvimos una primera zona de aceptación del precio en esta zona, como podemos ver aquí. Volvimos a tenerla una vez rompimos los máximos históricos, aceptaciones muy pequeñas de tan solo unos días y parece que volvemos a tener una muy similar en esta zona cerca de máximos históricos. Por lo tanto está muy bien, como siempre queremos, subida, aceptación, subida, aceptación es lo que nos está mostrando este valor en este momento. Por lo tanto lo que buscaríamos sería que ya de cara a esta semana volvamos a ver nuevos máximos históricos, volvamos a tirar con confianza y sigamos alejándonos del punto de entrada y sigamos tirando. Porque como hemos comentado en anteriores informes es un valor, es una empresa que tiene muchísimo potencial y sobre todo tenemos un técnico con muchísimo potencial, este patrón de IPO Base como ya estuvimos comparando con anteriores casos en los que se había dado. Vamos con el siguiente valor que tenemos en cartera, es PET. PET esta semana ha subido un 1%, tenemos volumen por debajo de la media en todas las últimas semanas y el valor subiendo tímidamente a cuenta gotas cada vez un poquito más. Tenemos muy poco volumen, muy poca oferta, muy poca demanda, sin embargo la demanda se posiciona siempre por encima de la oferta y estamos cada semana haciendo nuevos máximos históricos. Llevamos todas las últimas semanas haciendo cada semana nuevos máximos históricos, por lo tanto es una señal muy positiva, muy buena, mientras todos los valores están un poquito más horizontales. Encontramos en PET que tenemos esa tendencia un poquito más asista en la aceptación, el mismo caso que hemos comentado en anteriores informes en TTD. Por lo tanto lo está haciendo genial, veremos si una vez se libere del mercado, de la presión que está teniendo un poquito y comienza a tirar con ganas, pues tenemos vía libre en PET y tiramos con mucha más confianza. El siguiente valor que tenemos en cartera es PSTG. PSTG esta semana ha bajado un 5,45%. Hemos tenido una semana un poquito más floja, lo he llevado haciendo muy bien desde que entramos, entramos en la rotura de esta especie de caja de darbas que tenemos aquí, presentación de resultados. A ver, porque aquí lo tenemos. Entramos en la rotura de esta cajita de darbas aquí, vela muy fuerte, presentación de resultados, muchísimo volumen, muchísimo price action, haciéndolo genial. Desde que entramos tuvimos comportamiento bastante sano, vela no supply, volvemos a tirar a nuevos máximos históricos, haciéndolo genial. Sin embargo, esta semana sí que parece que ha entrado un poquito más de debilidad en el valor, volumen prácticamente en la media, un poquito por encima, nada relevante. Y hemos tenido un precio un poquito malo, hemos bajado un 5%, nos acercamos un poco al punto de entrada. Pero bueno, ya sabemos que los valores funcionan de esta manera, veremos si comenzamos a ver esa fuerza en este valor que nos aleje rápido del punto de entrada porque no lo hemos visto desde el primer momento. Sí es verdad que tuvimos una vela muy fuerte, tuvimos un catalizador, tuvimos una semana de muchísimo volumen, sin embargo no llegamos a alejarnos mucho del punto de entrada. Por lo tanto, veremos si conseguimos encontrar este movimiento en las próximas semanas ya que sería lo ideal. Vamos con el siguiente valor que tenemos en cartera, que es Roku. Roku esta semana ha subido un 1,87%, lo mismo que veíamos antes, volumen por debajo de la media, pero sigue tirando sin mirar atrás, haciendo máximos históricos cada semana. Incluso cuando parecía que podíamos comenzar a ver un comportamiento más horizontal, una aceptación en esta zona que comentamos en su día en el informe semanal, una especie de base sobre base, después de haber tirado bastante, ha encontrado muchísimos procesos relativos y tras romper esta fase ha seguido máximos históricos cada semana, siendo máximos históricos y fijaos, cada semana cerrando por encima de los anteriores máximos históricos. Por lo tanto, lo está haciendo genial, eso con el poco volumen que tenemos, por lo tanto estamos viendo que la demanda se está quedando muy por encima, no hay nadie vendiendo este valor, nadie quitándose este valor, nadie lo está viendo caro. Pero cuando tengamos que, cuando tenga la necesidad de aceptar un poquito más horizontal, de comenzar a consolidar, seguramente lo haga bastante bien porque estamos teniendo muchísima fuerza relativa en este valor. Veremos si sigue en la línea y por el momento bastante margen que le vamos sacando, le vamos sacando, si no recuerdo mal, un 20% más o menos en unas semanas y bastante bien Roku, nada más que comentar sobre ella. El siguiente valor que tenemos en cartera es Cent, Cent sigue haciéndolo prácticamente igual, lo mismo que comentábamos en el pasado informe semanal, rompimos esta caja de darbas bastante bien cuando salimos en la entrada que fue la buena y esta vez parece que está configurando una nueva aceptación del precio, una pequeña caja de darbas cerquita de máximos históricos, está bastante bien, veremos si una vez el mercado vuelva a tirar con ganas, volvemos a nuevos máximos históricos con Cent, de momento está aguantando bastante bien en esa zona de máximos históricos y veremos si consigue aguantar hasta que el mercado comience por fin a liberarse un poquito más y a tirar con mucha más confianza y por fin podemos ver a Cent tirando como el debido, no nos hemos alejado mucho del punto de entrada, creo que estuvimos sacándole un 10% más o menos, si no me equivoco y veremos si conseguimos meterle entre uno de los valores top de la cartera porque tiene una pinta increíble. Vamos con el siguiente valor que tenemos en cartera, es TTD, TTD sigue en la misma línea que lo que veíamos en el anterior informe, en los anteriores informes esta semana un menos 2,9%, menos 26% de volumen, por lo tanto nada relevante, si nos fijamos volumen en las últimas semanas muy por debajo de la media, recordar entramos en esta zona, salida de la caja de darbas, muchísimo precio, muchísimo volumen, tuvimos el catalizador de los resultados empresariales, por lo tanto fue una entrada muy muy buena, como comenté en el informe anterior le vamos sacando más de un 40%, por lo tanto tenemos muchísimo margen para que haga lo que vaya queriendo, que vaya configurando el gráfico a su manera y como comenté antes, como hemos comentado en anteriores informes, muy poco volumen pero muy poca oferta, nadie se quita el valor y por lo tanto nos crea esta línea de tendencia que parece que estamos viendo en esta zona, mientras otros valores a la hora de aceptar el precio lo hacen en un sentido más horizontal, en TTD lo que vemos es que cada semana vamos haciendo nuevos máximos históricos y es un comportamiento bastante bueno, como comenté en PET seguramente lo más probable, un escenario muy bueno sería que desde que el mercado comienza a tirar con mayor confianza, con mayor direccionalidad, TTD comienza a tirar pues también con muchísima confianza, haciendo máximos históricos ya de una manera mucho más fuerte, así que bueno, todo en la línea con lo que comentábamos en TTD, así que semana total de transición. Y vamos con el último valor que tenemos en cartera que es Twilio, Twilio esta semana, a ver si nos carga el gráfico, bueno ya tenemos por aquí a Twilio, le cuesta un poquito cargar el gráfico y nada, comentar sobre Twilio, esta semana ha bajado un 4,07%, menos 12% de volumen, volumen por debajo de la media en todas las últimas semanas, por lo tanto lo está haciendo bastante bien, está aceptando el precio en la zona de máximos históricos, haciéndolo muy bien, comportamiento también al que tiene muy acostumbrado al inversor, como podemos ver desde la zona baja, se repite el comportamiento de subida, aceptación, subida, aceptación, subida y nuevamente aceptación en la que estamos teniendo ahora mismo. Comportamiento que siempre buscamos los visionarios en nuestros valores, subimos, cogemos gasolina, volvemos a subir, volvemos a parar a por gasolina y volvemos a tirar a nuevos máximos. Por lo tanto haciéndolo genial, un poquito en línea a todo lo que hemos estado comentando, aceptando cerca de los máximos históricos, muy poco volumen, no hay mucha fuerza todavía en los valores y esperemos que ahora ya de cara a estos últimos tres meses del año comencemos ya a ver mayor movimiento en todos estos valores. ¿Qué es lo que nos interesa identificar en etapas como la que estamos pasando ahora mismo? Pues identificar dónde está la fuerza relativa, cuáles son los valores que lo están haciendo bien, que están aceptando cerca de máximos y demás y cuáles son los valores en los que no nos interesa estar. Estas últimas semanas hemos salido del Sision, hemos salido de usar también valores que no mostraron esa fuerza relativa, valores que no mostraron esa aceptación en máximos, sino que todo lo contrario, bajaron, una rebasó el punto de entrada, la otra tuvo una fuerte bajada tras una noticia y demás. Pues obviamente son valores cuyo comportamiento nos interesa identificar, sacarlas de la cartera, aguantar los valores que mejor lo están haciendo, los valores que están consolidando, consolidando, aceptando el precio en la zona máxima del gráfico y que desde que el mercado comience a tomar direccionalidad, comience a entrar el volumen y comience todo a volver a la normalidad, sean los primeros valores que comiencen a tirar. También estamos cerrando el mes de septiembre por lo común, es que entre los meses de verano, un mes de septiembre sean meses mucho más horizontales, incluso meses más bajistas, por lo tanto que estos valores estén aguantando de esta manera nos dan muy buena señal. Ya de cara a este último trimestre del año, que es donde vamos enfocando todo, es muy probable que estos valores que lo han estado haciendo bien en este periodo, pues comiencen a tirar con muchísimas ganas, sean los primeros valores en tirar y desde que el mercado comience a coger direccionalidad, sean los primeros valores en tirar. Como digo, a partir de octubre suele liberarse un poquito más el mercado, suele comenzar todo a volver a coger tracción, a volver a coger ritmo, por lo tanto podemos tener un cierre de año bastante bueno con los valores que tenemos en cartera. Tenemos una cartera muy posicionada, vamos muy posicionados, tenemos muchos valores y lo están haciendo todos bastante bien, por lo tanto estaremos muy pendientes ya esta próxima semana, esta que empieza mañana no, sino la siguiente, comenzamos el mes de octubre, veremos si ya comenzamos a coger tracción desde el comienzo de mes, comenzamos el trimestre bien y seguro cerramos el año de buena manera. Así que bueno, no tenemos ninguna idea de inversión semanal para programar desde ya, ninguna idea a la que vamos a armar orden porque tenemos como digo una cartera muy bien formada, veremos qué tal se va desarrollando, veremos qué tal va el comportamiento de la cartera esta semana y por lo tanto esto sería el informe semanal por hoy. Como siempre puedes darle a like al vídeo si te ha gustado, puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, suscribirte al canal de YouTube y comentar cualquier cosa que te parezca en los comentarios, cualquier duda sobre la comunidad, sobre los valores que hemos visto, sobre cualquier cosa que te interesa saber, estaremos respondiendo. Si es algo muy relevante pues obviamente lo responderemos en el próximo vídeo, en el próximo informe semanal. Así que esto sería todo por el informe de hoy y nos vemos en el próximo informe semanal. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.